y no tiene suficiente energía, su circulación está bastante mal, especialmente del lado izquierdo y me dio mucha cosa y la quise como cobijar yo tuve una situación con mi cerebro que tuve problemas para mover mi cuerpo también que me llenó de tristeza, no sé si en ese momento tenía una tristeza muy grande dentro de ella y me la contagió rompe el silencio Yolanda Andrade entre lágrimas confiesa impactante consecuencia de su padecimiento la querida presentadora de televisión ha revelado detalles estremecedores sobre su salud después de haber permanecido durante semanas sin poder hablar ni caminar Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación en la fiesta amarilla del 31 aniversario de Unixable en las instalaciones de Televisa Santa Fe la conductora habló de la evolución en su estado de salud platicó que tuvo una situación con su cerebro y afirmó que hasta la fecha sigue tomando diversas terapias en las que uno no se puede ni imaginar cómo le ayudan pues dio a conocer que toma terapias para hablar, para moverse, para comer, para todo Su proceso de recuperación sigue avanzando, pero las secuelas son evidentes Andrade ha confesado que en momentos de mayor vulnerabilidad fue incapaz de valerse por sí misma algo que nunca imaginó experimentarme tenían que bañar No podía ni moverme, dijo con franqueza agregando que sus días se resumían en llanto tras llanto ¿Pero qué tan delicada fue realmente la situación? La tensión se mantiene al preguntarnos si la vida de Yolanda pende de un hilo más delgado de lo que ella ha querido reconocer Su vínculo con Dios parece ser el único refugio al que ha acudido con fervor en medio de esta tormenta Me agarré de Dios, repitió en varias ocasiones como si esta frase fuera la única que le diera sentido al caos que la rodea Además confesó En esta nueva etapa de mi vida valoro todo y todo lo tomo como aprendizaje hasta para ir al baño, para lavarme la cabeza valoro hasta las cosas más simples como cargar una simple botella de agua La realidad es que su estado no es el mejor y aunque ella ha mostrado avances muchos se preguntan si su optimismo oculta el verdadero estado de su salud Yolanda ha mencionado que sigue bajo tratamiento médico con sesiones de terapia para prácticamente todo hablar, moverse y comer entre otras cosas Actividades que cualquier persona daría por sentado pero que ahora representan un desafío diario para ella ¿Hasta cuándo podrá soportar este desgaste físico y emocional? La conductora ha confesado que llorar se ha vuelto una constante en su vida Las emociones parecen abrumarla aunque se presenta ante los medios con una sonrisa y palabras de agradecimiento En su reciente aparición pública Yolanda quiso agradecer a todos los que la han apoyado Agradeció públicamente las oraciones de su madre y de todo el público que la apoyó en todo momento Y aclaró que a pesar de todo nunca pensó en darse por vencida Sin embargo, la pregunta sigue en el aire ¿Está su recuperación realmente avanzando o simplemente está maquillando una situación que podría volverse aún más preocupante? Era una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó el lado de la voz Entonces ahorita sí están tratándola con eso y es mejor Muy sorprendida de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud Siento impotencia de no poderla ayudar La lucha de Yolanda Andrade Descubren la causa de su padecimiento y comienza su recuperación Al parecer sí, aparte de lo que tiene de la cabeza que le duele y todo el rollo parece que es una infección, sí Hace unas horas finalmente se reveló lo que le ocurre a Yolanda Andrade No podrás creer lo que han descubierto Resulta que su hermana salió a hablar y explicó que, al parecer han identificado la causa de su malestar y han podido llegar a un diagnóstico Por lo tanto, podrán iniciar un tratamiento Será un proceso muy complejo y agotador Pero finalmente, después de un año y medio de soportar tanto llegó el momento de la recuperación ¿Qué comentó la hermana de Yolanda Andrade sobre el reciente y sorprendente descubrimiento en su estado de salud? ¿Los médicos ofrecen esperanzas de vida para la presentadora? Por su parte, Monserrat volvió a aparecer y afirmó que, efectivamente a Yolanda Andrade le descubrieron la causa de todos sus problemas Digo al parecer porque hay que observar cómo reacciona al tratamiento y si hay un avance favorable Para confirmar y demostrar que, en efecto esa fue la causa Es importante considerar que estamos tratando con una situación relacionada con los nervios el cerebro y todo lo concerniente a la neurología lo cual no es tarea fácil Muchas afecciones son similares y comparten síntomas Por lo tanto, se deben descartar diagnósticos mediante prueba y error Lamentablemente, en el proceso de ensayo y error se consume tiempo se pierde calidad de vida se derrocha dinero pero, sobre todo, se desgastan las fuerzas para continuar luchando No obstante, parece que las cosas van a mejorar para Yolanda Andrade Sin embargo, Monserrat sorprendió y alarmó al revelar que además de la situación previamente conocida de Yolanda, que comenzó en marzo del año pasado recientemente le han diagnosticado un problema muy grave Una bacteria sumamente potente en la sangre Esta situación debe ser monitoreada y revisada constantemente ya que podría incluso provocar la muerte de manera inmediata o, en su defecto, causar mucho daño El principal problema con este tipo de infecciones sanguíneas es que evoluciona de manera increíblemente rápida en cuestión de días Y entre otras circunstancias puede desencadenar un shock séptico afectar los riñones comprometer el hígado o los pulmones entre varios órganos más Imaginen, amigos la cantidad de antibióticos que está recibiendo Yolanda la cantidad de medicamentos ingeridos y administrados por vía intravenosa y la necesidad de ir al hospital con mayor frecuencia Seguramente todo está relacionado con que las defensas están muy debilitadas y el cuerpo está exhausto por tantos medicamentos Realmente esperamos que haya un progreso significativo Que Yolanda no solo luzca bien sino que comience a sentirse bien Que esto sea el impulso y la principal motivación para mantenerse fuerte y no perder la calma ni la paciencia ¿Yolanda andrá de ciega? ¡Gracias!